no pero hoy sí fue hoy sí fue verdad hoy sí fue verdad dime qué es lo que te pasa leonardo háblame cuenta cuenta de tu amigo figueroa que tuviera que te cuente ya lo cuento lo contando visto ya no hay más que contar alejandro bullón el especialista en cuentos yo no soy el bueno en cuentos el cuento alejandro bullón el pato de los argentinos y sabe de cuentos ya que darle un trofeo y por favor no me pregunte más no pero alejandro un santo un santo un santo un hombre elegido un ungido de jehová lo único que sabe mentir en el nombre de dios todo el tiempo de la biblia la palabra de dios vamos a abrir la palabra de dios palabra de dios de que ahora la biblia es un libro que todo lo que te dice son cosas buenas para tu diario vivir si tú óyeme bien no estás de acuerdo con vivir lo que dice la palabra de dios ya eso es otra cosa pero ahí son consejos sanos consejos sanos y buenos y ese libro genocida le llama tú la palabra de dios el que mandó a matar mujeres niños ancianos y animales y a eso tú le llamas la palabra de dios o sea que tú crees en eso o sea que tú crees en lo que dice la biblia entonces tú ahí me está dando a entender que tú tienes dos cosas en tu mente un rechazo y una creencia entonces tú crees en la palabra de dios porque si tú crees en eso entonces debe de creer también en lo demás es que después que la mierda de la palabra de dios se le metió en el cerebro uno no se la puede sacar es imposible sacar esa mierda del cerebro si te lo digo de verdad esa mierda no le he podido yo he querido sacarla porque nunca he podido es que no va a poder porque es un libro poderoso no es un libro cualquiera es un libro inspirado por el mismo dios no pero hoy si es verdad que está mal señores hoy si es verdad que él está mal de verdad que sí está muy mal